Un poco, realmente estoy bastante agradecida, bueno, como representante de la sugerencia de transporte no motorizado y también como representando a la municipalidad, en realidad, agradecer que nos hayan invitado realmente a este conversatorio, porque como mencionaba al inicio, es bastante importante para nosotros tener una retroalimentación, tanto de ciudadanos, de técnicos, de activistas, es importante, entonces, bueno, realmente me llevo bastantes comentarios, me da gusto realmente haber escuchado comentarios, en su mayoría positivos, que realmente nosotros como municipalidad vamos a considerarlo, para justamente lograr una mejoría. Muchas gracias, Catherine, Pamela, Juan José, por sus intervenciones y por esta charla, que me parece que ha sido sumamente interesante, porque nos ha permitido ampliar, pasar de solamente a hablar de cómo hacemos más ciclovías, y, por supuesto, una mirada más amplia, que creo que es una buena conclusión que, obviamente, se decanta en varios de los puntos que ustedes han mencionado. Gracias nuevamente por su participación, gracias también a quienes nos han acompañado en esta jornada, reitero también la invitación a que, en caso no hayan visitado todavía la exposición que tenemos de la vienda en la muestra, las tenemos acá en la esperada, pueden darse una vuelta ahora, y también nuevamente les menciono de que las presentaciones de los finalistas del concurso, también se van a estar presentando como parte de la muestra a partir del día jueves. Entonces, muchas gracias a todos y todas nuevamente por su participación, por su presencia, y esperamos que puedan seguir participando de las distintas actividades que tenemos en marco de la Bienal de la Arquitectura y la Bicicleta. Muchas gracias. Gracias.